Muy bien mi gente querida, nos hemos venido a un nuevo restaurante. En esta ocasión estamos en la capital del mundo. Para quienes no conocen de este lugar, se trata nada más y nada menos que de Arretaluleu. Arretaluleu es un departamento bastante conocido debido al parque más grande de Guatemala, que es el Iertra. Así que en esta ocasión nos venimos a un restaurante donde sirven diferentes comidas, pero el día de hoy específicamente tienen lo que es un buffet de tacos. Así que tú puedes probar los tacos de forma ilimitada, los que tú quieras. En esta ocasión hay tacos de birria, tacos de cochinita pibil, tacos de chicharrón, tacos al pastor. Así que los que tú te aguantes a comer, puedes venir. No sé por cierto si son todos los sábados en los que dan estos tacos, o mejor dicho este buffet de tacos. Lo que sí es cierto es que cuando tienen esta promoción el lugar se llena, ya que me han comentado que son bastante ricos. La verdad no quisimos quedarnos con las ganas, así que nos venimos a este lugar. El restaurante queda por un lado, pero nos venimos acá para ver esta bonita vista que tenemos de estas piscinas. Lo que tengo entendido hasta este momento es que tú puedes venir a bañarte con tu familia si tú consumes en el restaurante. Si tú quieres venir un día y dices, bueno a la familia vamos a ir a comer a este restaurante, que por cierto se llama La Parrilla del Bosque. De hecho vean hasta su producto de fresco, lo envasan en botellas, la verdad el fresco está bastante bueno. Ya lo probamos, pero lo vamos a volver a probar para quitarnos la sed y un poquito el calor. Bueno, queremos darles la verdad una probada a todos los tacos y mostrárselos y decirles qué tal nos ha parecido. La verdad aquí los tacos tradicionales suelen ser los taquitos normales como el pastor, taquitos de res, pero el taquito de chicharrón la verdad nunca lo había probado y me llama bastante la atención. Así que vamos a empezar por este primero, la tortita está bastante suave, así que vamos a darle. La verdad está bastante rico, bastante agradable, se siente algo suavecito, creo que es algo bastante rico, algo bueno, algo fuera de lo tradicional. Como les digo aquí, en bastantes lugares de Guatemala es muy común encontrar los tacos al pastor, tacos de res o tacos de cerdo, únicamente. Pero encontrar unos tacos de chicharrón, otros taquitos, pues sin duda a veces cuesta. De hecho, admiro mucho el país de México porque es un país con una diversidad de comidas como estas, verdad, que hacen bastantes tacos. Y pues sin duda se llevan un mérito, verdad, ahorita vamos a probar un taquito al pastor que se ve bastante bueno, lo preparamos bien. Así que. Este sí está buenísimo. Yo creo que hasta le eché bastante chile, pero está bueno. Una maravilla de tacos, la verdad los he disfrutado estos dos. Vamos por este que es lo mismo, es de chicharrón, solo que diferente salsa, así que vamos a darle. No se quiere venir el chicharrón ustedes. Si ven que estoy suspirando es porque sí, están bastante buenos. Una maravilla de tacos. Ahora vamos a probar el siguiente. Este es un taquito de res. Y así que vamos a probar. Vamos. Vamos. Así que está bastante bueno. Hasta el momento todos los tacos de los cuales he probado, la verdad que sí me han encantado. No tengo nada que hablar de estos taquitos. Vamos con este que es de cerdito. Vamos a ver qué tal sabe. Vamos. Es un taquito bastante simple, pero con un sabor auténtico, un sabor único que tiene la carne de cerdo. Así que la verdad es que está bastante bueno, estos tacos. El día de hoy nos venimos a almorzar. En un abrir y cerrar de ojos traía como 5 o 6 tacos y ahora ya solo me quedan dos. Así que ustedes pueden darse cuenta que estos tacos están bastante deliciosos. Si tú eres de los que te gustan los tacos, de los que te andas tu hambre, tu filo para comer tacos. Puedes venir aquí a parrillas, la parrilla del bosque, que con gusto te van a estar esperando los días que ellos tienen esta promoción de buffet de tacos. Así que en conclusión yo les puedo decir que estos tacos están muy buenos. No tengo absolutamente nada que quejarme. Si ustedes ven que no está muy decorado es porque ahí los dejan al gusto de la persona según como los quiera decorar. Yo soy de la idea que para sentir el sabor de un taco, pues sí. También a veces es necesario echarle los diferentes condimentos, pero hay algunos que su sabor debe sentirse tal y como está hecho. Así que por eso decidimos echarle un poquito, no echarle muchos de los diferentes guardiciones, podríamos decirle, para probar estos tacos. Así que yo de los tacos no me puedo quejar, así que les doy un 10 sobre 10. La verdad me ha quedado bastante bien estos tacos, me han caído bastante bien. Ya me comí como 4 o 5 tacos, pero la verdad es que todavía tenemos bastante estómago para comer otros tacos. Ahí están festejando lo que es un gol. La verdad no alcanzamos a ver de qué equipo hoy se está jugando la final del Real Madrid y el Dormo. Así que el lugar donde estamos pues también está bastante lleno. Así que ya saben, si quieren comerse unos buenos tacos acá en la capital del mundo, Retaluleo, déjense venir a Parrilladas del Bosque, que sin duda les va a gustar. Así que los dejamos hasta la próxima con un nuevo video de Viajes y Aventuras sobre Ruedas Guatemala. Adiós. Adiós. Adiós.